Sí, vamos a seguir Juanjo con la presentación de Marco García Díez, que es doctor en prehistoria por la Universidad del País Vasco y actualmente profesor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación es imposible agruparlas en un abrazo. Marcos está inquieto siempre y se mueve en todos los territorios y no para de producir amplia literatura sobre el tema que nos ocupa. Se centra fundamentalmente en el origen y en el desarrollo de este arte rupestre con visión hacia la movilidad, la territorialidad de los grupos, cazadores, recolectores, etcétera, etcétera. Y pues como digo ha estado realizando diversos trabajos en yacimientos arqueológicos de España, de Portugal, Francia, Italia, Azerbaiyán o el propio Timor. Así que con todos ustedes les dejamos a nuestro querido colega Marco García Díaz. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues gracias por la invitación que desde el Ministro de Cultura y en concreto desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España se me ha invitado para participar en este primer encuentro de arte rupestre y agradecer a Juan José Gordón y a Julián García, bueno pues como coordinadores de este evento, bueno pues el hecho de haberme dado diríamos pie a participar en esta comunicación. Felicitar muy rápidamente por la iniciativa, creo que la iniciativa que es interesante, que es interesante por el propio patrimonio, ya se ha hablado, que tiene España de arte rupestre y no solo por la cantidad y calidad, sino también por la incidencia que tiene este patrimonio, el patrimonio rupestre, el patrimonio del arte prehistórico, tanto en los ámbitos de la gestión, en los ámbitos del conocimiento, en los ámbitos de la investigación y sobre todo también en el ámbito, diríamos, de la sociabilidad que se hace de este tipo de patrimonio. Yo sin más voy a colgaros o voy a proyectar la comunicación sobre la que voy a hablar. El título, bueno pues ya estaba reseñado, un segundo que lo pongo en grande, vale. Está ahí perfectamente definido, el origen del arte rupestre, de neandertales y de sapiens. Muchos de ustedes conocerán el debate que existe sobre la capacidad y la habilidad, la discusión que hay en torno a ellos sobre si poblaciones anatómicamente pre-sapiens tenían esas capacidades y esas habilidades de, no solo, principalmente de hacer arte rupestre, que como os he señalado anteriormente, es uno de los sistemas de comunicación basados en lenguajes gráficos y sobre todo basados en una, diríamos, una proyección social. Se crean formas para transmitir, a las que no llegamos, vamos a hacer así, mensajes y de una u otra manera también para compartir socialmente esos mensajes que podrán ser más limitados o más amplios en su expresión. Sí que me gustaría hacer una pequeña lámina sobre cómo surge este proyecto. Este tema que nosotros empezamos a investigar con otros compañeros, principalmente Paul Petit, Alistair Pike, Dirk Hoffman y Joao Zillao, nos surge con el objetivo, primero, vamos a decirlo así, de buscar o responder a la pregunta de si poblaciones anatómicamente pre-sapiens tenían esa capacidad y esa habilidad para hacer arte rupestre. Nuestro proyecto tenía en origen una pregunta más sencilla, es una pregunta sencilla que venía por los problemas de datación y de ordenación del arte rupestre. Y la pregunta era muy sencilla, podemos poner fechas, podemos poner fechas, podemos poner números a las secuencias más antiguas de lo que se ha considerado tradicionalmente como el arte rupestre más antiguo, es decir, podemos poner fechas a lo que nosotros llamamos arte rupestre solutrense, arte rupestre gravetiense y arte rupestre aurignaciense, lo que tradicionalmente en los últimos 15-20 años llamamos la fase pre-magdraniense. De ahí surge, de ahí surge o de ahí deriva, vamos a decirlo así, lo que posteriormente ha venido. Es el arranque del proyecto. El arranque del proyecto era dar respuesta a una problemática y una problemática que era necesaria y que era interesante y que todavía hoy en día sigue siendo interesante porque tendemos probablemente, porque no consigamos hacerlo bien o no consigamos definirlo, vamos a decirlo así con precisión, la cronología de todos aquellos conjuntos que metemos en la fase antigua. Para unos, unas figuras son de época gravetiense, otro autor dice que son de época horiñaciense, otro que son solutrense, e incluso dentro de la misma trayectoria de un autor, en el que me pude incluir yo el primero, bueno, pues hemos ido asignando las figuras en base a una ordenación estilística que no estaba en la mayor parte de los casos aportado por números o incluso por piezas de arte mueble, porque no existen prácticamente, o existen muy pocas, sobre todo si nos fijamos en la península ibérica, piezas de arte mueble, diríamos, a una cronología anterior a más o menos 18, 20.000 años. De aquí surge este proyecto. Y ese proyecto que tenía como subjetivo dar fechas a esas cronologías o a esas figuras que todos atribuimos a ese paquete del arte premadraniense, bueno, pues nos encontrábamos en ese momento pues con un reto, ¿no? Un reto. En los años 90 se habían empezado a datar el arte rupestre que estaba realizado en negro y en concreto en carbón negro mediante el AMS, mediante el AMS, y eso lo que dejaba, diríamos, fuera de juego de primeras eran todos aquellos que eran formas que se habían trazado mediante grabado o incluso formas que se habían trazado, motivos que se habían trazado mediante color rojo. Son componentes por la parte técnica en el grabado y por la parte de composición en cuanto a esos dibujos y pinturas rojos que no permitían esa aplicación. Por lo tanto, teníamos un panorama, sobre todo en un contexto en el que la mayor parte de los investigadores decían que la mayor parte de ese arte de la fase premadraniense, no digo que sea todo, pero sí el gran volumen de ello era de color rojo y grabado, bueno, y teníamos el problema, quitando conjuntos que se habían datado en Francia, como se ve, bueno, pues que a la mayor parte, a prácticamente todo, no teníamos forma, con los límites que pueden tener las técnicas, de acercarnos, vamos a decirlo así, a poner los números y saber si esto meterlo en el 20, en el 30, en el 35 o en la fecha que sea. En ese contexto, en el año 90 y muchos, en el año 90 y muchos, hay unas primeras aproximaciones a utilizar esta técnica en el contexto cercano de la península ibérica, en concreto en la cueva de Covalanas, fue lo primero donde se hizo y luego también se hizo, al poco tiempo, se hizo también en la cueva de la Garma. Y lo que se hizo fue simplemente aplicar un método que tiene una tradición, es decir, no es un método nuevo en absoluto, es un método desde los años 60 que era el uranio otorio, la serie del uranio, es decir, datar cuando las calcitas, las formaciones esas de calcita que vemos en las cuevas, que pueden ser, como lo tenéis en esta imagen, de un tamaño que todos conocemos, pero también otras que tienen un desarrollo muy puntual, muy concreto, etc., y si se podían datar y si podíamos saber realmente cuándo se habían formado esas calcitas y especialmente aquellas calcitas, veis aquí una serie de puntos, que estaban cubriendo motivos. El uranio otorio no data actividad gráfica, no data cuándo se hizo un punto, un caballo o lo que fuera, lo que data es un evento geológico, un evento de formación de una calcita que si tenemos muy claro que esa calcita está por encima o por debajo, nos dará una, como está puesto ahí, un número, pero que desde el punto de vista arqueológico nos aportará una información indirecta. Esto es muy importante porque todas las fechas, vuelvo a repetir, que se pueden obtener mediante este método no son fechas de la actividad gráfica, son fechas que indican que el arte se hizo en un momento al menos de o después de, y esto es muy importante porque esto lo que haces es aquí no te aporta fechas concretas de la acción, sino te aporta, te sirve para definir lapsus de cuándo se puede hacer un motivo. En esa primera fase, como decía antes, en que el origen del proyecto no tenía que ver nada con la posible existencia o no de un arte, de un grafismo rupestre, de un simbolismo gráfico rupestre neandertal, bueno, se tuvieron unas fechas, en concreto principalmente en dos cuevas, en la cueva del castillo, las dos en Cantabria y la cueva de Altamira, que se correspondían a los momentos más antiguos del paleolítico superior inicial. Salieron fechas que daban en torno a 40.000, 41.000, 30 y muchos mil. Y ese arte nos hablaba de un arte de al menos, al menos, porque son fechas que eran de calcita, que cumplían figuras de manos, algún signo tipo triángulos, más o menos, no son exactamente triángulos, triángulos y formes, pero son formas pseudo-triangulares, por así decirlo, y algunos puntos grandes o discos que nos decían que eran de fases antiguas. Primero, son resultados, desde el punto de vista del resultado, en cuanto a la calidad de los resultados, que hubo un cierto debate, pues están contrastados, están los datos absolutamente publicados en toda la información de las concentraciones, de los ratios, etc. Y lo que me interesa ahora es decir que esos datos, que luego han venido utilizándolos tranquilamente otros investigadores, incluso que nos habían criticado en ese primer momento, era coherente, primero, con la estatigrafía gráfica, en concreto, sobre todo en la Cua del Castillo. En el caso de Altamira, el signo que ese dato no tenía superposiciones, pero sí en la Cua del Castillo, era coherente con esa estatigrafía gráfica. Es decir, lo que nos daba lo más antiguo estaba en la parte baja de la secuencia, es decir, que no era incoherente con los esquemas que habíamos construido de desarrollo del arte basado en el estilo. Y, por otro lado, tampoco era contradictorio, vamos a decirlo así, con la propuesta de Braille. Estaba en la base, es decir, que desde el punto de vista del estilo y de las propuestas de esos 100 años de investigación, pues no eran absolutamente incoherentes. ¿En qué se basa el método? Voy a hacer muy rápidamente lo que interesa, lo más concreto. Como decía, era aportar fechas mínimas, datamos un proceso, se data un proceso geológico, una información indirecta, y tenemos que tener muy claro, muy claro, los rojos, la pintura en este caso, que está por encima y que está por debajo. En el caso de que las calcitas estén por encima, pues es una fecha mínima. En el caso, vamos al otro extremo, que estén por debajo, pues nos dirá que esta figura roja no se ha podido hacer hace más de 10.000, 7.000 o los que sea, o 100.000 años, o 100.000 años. Y luego el ideal, el ideal es la secuencia central, la secuencia central, que es tener el sándwich, que es tener calcitas por encima y calcitas que sean por debajo. En este procedimiento, lo que tenemos que tener es muy claro, diríamos, la relación estratigráfica entre el evento, el evento geológico de formación de la calcita y el motivo. Si no lo tenemos claro o tenemos problema en eso, las fechas no son significativas, porque si no sabemos qué está encima o qué es antes y qué es después, pues nunca podremos utilizar de una manera coherente y de una manera correcta la fecha. Y luego también es muy importante que cuando se cojan esas muestras, nunca, si os fijáis aquí en estos cuadraditos, nunca se llegue a tocar el pigmento. ¿Por qué? Porque si tocamos el pigmento, podemos estar incorporando granos sin darnos cuenta de la parte de abajo y podemos estar mezclando edades mínimas y máximas. Por eso, es muy importante coger las fechas, y así hemos hecho nosotros siempre, que estén directamente vinculados con la pintura. Por ejemplo, en la secuencia central, nunca cogeríamos, donde estoy marcando, una muestra de aquí, porque podríamos estar mezclando la calcita de arriba y de abajo. Tenemos que ir, diríamos, excavando esa calcita hasta el momento en que empecemos a ver ese velo rojo que nos dice, cuidado, allá abajo está la pintura, eso lo tenemos claro y no vamos a tocarlo, no va a ser que nos llevemos un poquito de pintura o un poquito de algún grano de calcita de abajo. Nunca se muestrea el pigmento. Esto es una de las, diríamos, de las bases que tiene el método. Luego, también es importante tener en cuenta que se trabaja con muestras muy, muy, muy pequeñitas, extremadamente pequeñitas. Ahí tenéis una muestra que tiene menos de un miligramo. En el tubo es prácticamente insignificante. Prácticamente la cantidad es absolutamente mínima lo que se nota y esto es importante desde el punto de vista, diríamos, de la gestión de las muestras y por cuestiones de incidencia, de incidencia sobre el patrimonio, conservación, etc. Nosotros no tocamos la pintura, tocamos un evento, bueno, ya nosotros no, hay otros equipos que lo hacen, un evento geológico que está vinculado. Y otra cosa que es importante, que no siempre es posible, que no siempre es posible, es cómo proceder a las muestras. Algunas veces has dicho que lo ideal sería cortar la calcita, en concreto, esta es una muestra de una galería de la cueva de la calcita, en la zona, digamos, del cuello del caballo. Y, bueno, pues ir sacando las muestras, lo veis aquí, ABCDFG, e ir metiendo poco a poco, vamos a decirlo así, el polvo de calcita en botes diferenciados. ¿Por qué en botes diferenciados? Porque sería posible, no siempre ocurre, sería posible, dependiendo de la calidad de la muestra, nosotros siempre vamos a coger muestras que aparentemente, que aparentemente estén bien cristalizadas, y que tengan poco, o aparentemente, de primeras, hasta donde te da la visión en el campo, no tenga detritus, porque si consigues obtener muestras de estas, bueno, pues cada uno de estos pequeños, diríamos, sub-muestreos, que los metes en un bote, los puedes individualizar, y luego es posible obtener de cada uno de esos sub-muestreos, como ocurrió aquí en el caso de la pasiga, que es en el que más hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diferentes fumoestreos. Si lo veis aquí, cada una de estas hace referencia a una fecha, en este caso las calcitas son recientes, a veces las calcitas son modernas, y a veces las calcitas son recientes, y si veis hay una progresión. Es cierto, es cierto que hay una fecha, diríamos, que tira hacia atrás, que en principio es incoherente con la niña, pero tiene su porqué. Si os fijáis, en la E y en la F, en la F es mucho más amplio, es mucho más amplio la zona de mostreo. Aquí ya no daba el escalpelo para trabajar y garantizar que no tocara la pintura, y hubo que ampliar, hubo que ampliar la zona de mostreo, y por lo tanto al ampliar coges un poco de calcita de arriba, o sea que no es incoherente desde el punto de vista de mostreo. Esto es muy importante, intentar sacar siempre más de una muestra, que vuelvo a repetir, lo que no siempre es posible, pero sí se intenta, en un porcentaje muy alto, nosotros lo hemos conseguido, porque eso depende no de nosotros, depende de cómo son las calcitas, no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto da coherencia. Si tenemos lo más antiguo abajo, perdón, tenemos lo más antiguo en la muestra más inferior, y lo más reciente en la muestra superior, significa que hay una correlación estratigráfica, y significa que eliminamos problemas de contaminación de la muestra, de transferencia de uranios, etc. Preferentemente como lo ponen mostreos. Y luego también es importante tener en cuenta dos elementos a la hora de los resultados, verlos en un ámbito, diríamos, amplio. Por un lado, es que los resultados que salen recientes, que son muchos, no significa que el procesamiento o el resultado esté mal, simplemente significa que la muestra o que la calcita se ha formado de época reciente, esto es una cosa que a veces los arqueólogos muchas veces lo discuten, en el ámbito de la geología esto no se discute, es decir, tú cuando tomas una calcita en una cueva, sobre todo los que hacen estudios de paloclimatología, a través de estalactitas, estalagmitas o lo que fuera, pues es muy frecuente que cuando están datando, diríamos, en profundidad, pues una de dos, que tengan vacíos cronológicos o en otros casos que tengan saltos, e incluso, bueno, pues que en unas partes la calcita no dé exactamente igual y alguna faccia que se ha perdido, simplemente por cómo se ha formado. En este caso, simplemente, esto serían calcitas que pertenecen, es un modelo teórico a un evento concreto, a un episodio, que tendría que dar. Y bueno, si lo veis aquí, pues la fase A es la azulado, de repente ha habido una fase B que no se ha formado necesariamente, en algunos casos vinculado a fases anteriores, y en otro caso, bueno, pues en superficies independientes, y luego hay una fase C, que si nosotros iríamos profundizando, pues la fase C, por ejemplo, en este caso, podría ser de mil, y la fase B, que podría ser de diez mil, ¿no? Y según vamos datando, pues hay saltos cronológicos, y estos saltos cronológicos dependen simplemente de los procesos, diríamos, de formación geológicos, o sea, que no supone ninguna incoherencia. ¿Cuáles son los resultados que se obtuvieron mediante este método? En la actualidad hay unos 500 o 400 y pico resultados, de los cuales 300, me parece que son y algo, están publicados, están publicados en información suplementaria, la mayor parte de los artículos, ahora no sé si me acuerdo exactamente la fecha, pero hubo cuatro conjuntos, aquí se presentan tres, que los que han sido publicados, que dieron fechas, que dieron fechas que iban más allá, diríamos, de lo esperado, y de lo esperado lo que teníamos era todos, y yo, bueno, todos, incluso todos los que formamos el equipo, ¿no? Teníamos, nos sorprendieron a nosotros mismos, porque todos pensamos que, bueno, pues que el arte paleolítico no podría tener, o nos habíamos construido esos esquemas de que no tenía que tener, o no podría tener, más de 40, 30 y muchos, o incluso 45.000 años, depende si hablamos en fechas, en años reales, en años calibrados, en años convencionales sin calentar, nos vamos a poner entre 38 y 45, siendo generosos, que no podríamos, que no podría tener. Y lo que dieron los resultados es que en tres cuevas, en tres cuevas al norte, la cueva de la Pasiega, diríamos hacia la zona más o menos central, por poner un punto intermedio, en la zona de, en Cáceres, en la cueva de Mal Travieso, y una cueva ya al sur, las tres son cuevas clásicas, desde el punto de vista de la investigación, en la cueva de Ardales, en Málaga, que algunos motivos, algunos motivos, las calcitas que los cubrían, tenían más de esos 45.000 años. Y en concreto, bueno, pues aquí tienen los resultados, en la cueva de la Pasiega, para esta forma de escalera, este es un panel de la Galería C, que es el complejo, ¿no? Y aquí ves como una forma, entre comillas, como de escalera, una línea vertical, otra vertical y otras horizontales, bueno, pues una calcita, la veis aquí, que más o menos, en esta foto, es tan pequeño, se transparenta al color rojizo, es una edad mínima, hay otras calcitas, están publicadas, sin más, que están por aquí, que dan fechas más recientes, se han formado en eventos, en episodios geológicos más recientes, y que dio, en concreto hay tres fechas de esta calcita, ahora la vamos a ver, que dio la edad mínima en torno a 64.000, 65.000 años. Lo mismo, para esta mano, esta mano escondida, vamos a decirlo así, porque esta es la foto original, tú llevas a la cueva y prácticamente está toda ella cubierta de calcita, mediante el tratamiento de imagen, tú en el campo solo ves un poquito de rojo por ahí perdido, bueno, pues consigues, mediante el tratamiento de imagen, identificar, identificar esa mano, y también todo lo que sería ese halo de carácter rojo. Y luego lo vamos a ver, una foto un poco más de detalle, en un pilar estalazmítico muy grande, en la cueva de Ardales, bueno, pues hay diferentes proyecciones, esto es importante, lo vamos a ver luego, proyecciones que son soplados de concentraciones de color, que también daban, algunas de ellas, más de 65.000 años. Los resultados, viéndolos de una manera un poquito rápida, en la cueva de la Pasega, se hicieron, de este punto, se pudieron sacar, diríamos, tres submuestras, tres subcapas, la más de arriba, diríamos, la que está más cercana al exterior, dio 51.500, la intermedia, por así decirlo, dio 54.000, 54.360, y la más de abajo, que está publicada como tal, y que tiene un margen muy amplio, 79.660, más o menos 15.000, es una muestra que tenía detritus, es una muestra que tenía detritus, y hubo que meterle un factor de corrección, está publicado así, más grande de lo que se considera el valor tierra, para intentar, ¿qué es lo que haces? A mayor factor de corrección que le pones, te tiras, tú diríamos, los trastos sobre ti, porque lo que hace es que la fecha sea más reciente, esta fecha, si le quitamos el menos, si le quitamos el menos, se nos queda en torno a 65.000 años, estas dos fechas de arriba, no tienen ni detritus ni nada, y la de abajo, pues tiene detritus, está publicado, y hubo que aplicar un factor de corrección mayor que el de valor tierra, nos quedamos con que, si a 80.000 le quitamos 15.000, pues nos queda que al menos, esa figura fue realizada hace 65.000 años, diferentes detalles, el punto en concreto, el inicio de la muestra, y aquí como se ve que debajo, que también tenemos por aquí pigmento, por aquí pigmento y por aquí pigmento, se ve que está por encima la calcita, no está por debajo, que también se ha sugerido que, bueno, podría ser que se ha confundido, están publicadas todas las fotos, y no me acuerdo si de esta está incluso, es un mostré uno y dos, no me acuerdo si está el primero y el segundo, el primero y el último, o están también los intermedios en la publicación original, hay muestras que sí, muestras que no, según los espacios, etc. La cueva de mal travieso, aquí solo fue posible que, muestrear, hacer dos muestras, las tenéis ahí, una que dio 41.000, y la otra que dio 70.000 más menos 3.000, que con ese, cogiendo la fecha mínima, se nos queda en al menos, al menos 66.000 años. Y lo mismo en la cueva de mal travieso, todas las muestras que han dado antigua, quitando una, salen todas de este gran pilar, es un pilar estalagmítico, que como pueden ver aquí, pues tienen diferentes concentraciones de color, se han sugerido, que son concentraciones de color, de carácter natural, bueno, el que lo ha sugerido, no estaba en la cueva, simplemente, y está publicado, en una de las respuestas, está publicado, que son formas sopladas, se ve todo, se ve todo, en la fotografía publicada en concreto, se ve perfectamente, que está todos esos salpicados, el splatter, se dice en inglés, todos esos salpicados, de cuando tú soplas, que te queda un núcleo central, como en las manos, y alrededor te queda, y además, bueno, son figuras que las han considerado, también, en otros, bueno, eso tampoco significa nada, de primeras, pero que la han también publicado, y hacen referencia a ellas, otros autores, previos a nuestro trabajo, aún así, bueno, está publicado esa parte, diríamos, técnica, de que no son oxidaciones naturales, sino que son realmente, formas que son sopladas, diferentes detalles, son simplemente concentraciones, de formas alargadas, en este caso, bueno, pues ya lo veis aquí, aquí hubo la posibilidad, aquí está el color rojo, puedo tener una edad mínima, aquí está perfectamente, el color, nosotros cogimos la muestra, exactamente de aquí, tiene en torno, menos de medio centímetro, y se ve perfectamente, también el rojo, que estaba abajo, son edades mínimas, en la cueva de Ardales, hay muchas fechas, que hacen referencia, a este momento antiguo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 fechas, que hacen referencia, a esas fases más antiguas, hay otras que son más modernas, que dan 13.000, otras que dan 7.000, hay alguna que da 14.000, que tiene incidencia, bueno, pues para otras, para otras discusiones, lo bueno de Ardales, lo bueno de Ardales, que lo que ofrecía, desde el punto de vista científico, Ardales, es que te deja sacar muestras, de arriba y abajo, en algunos casos, primero puedes hacer muchas muestras, porque hay muchas de estas proyecciones, de color, que están cubiertas de calcita, y luego, que algunas, es posible, datar, ese sándwich, que hablábamos antes, por debajo y por encima, y por lo tanto, hacer edades mínimas. ¿Qué suponen estos resultados? ¿Qué suponen estos resultados desde el punto de vista arqueológico? Primero, la primera pregunta que nos surgía en estos resultados, es si este axioma, y digo axioma, porque era un enunciado que no estaba soportado en datos, por eso digo la palabra axioma, esa ecuación que decíamos, homo anatómicamente sapiens, igual a 40.000 años, vuelvo a repetir, me da igual que sea 38, que sea 44, es lo de menos, pongo ese punto medio, 40.000 años, y igual a arte rupestre, eso lo habíamos construido nosotros, era si era cierto. Estos datos, estos datos, estos datos, lo que dicen es que no, esto no es cierto, esto no es cierto, porque si tenemos en la península ibérica, tres cuevas, con ese tipo de motivos muy sencillos, desde el punto de vista, diríamos, temático, son formas simples, y son arte no figurativo, en cuanto a su creación, tenemos esos, esos, esas proyecciones de color, tenemos ese signo, esa forma lineal, esa forma lineal, y tenemos una mano, desde el punto de vista temático, la mano es figurativo, pero desde el punto de vista de la construcción, no hay una construcción, yo no cojo un pincel y hago una mano, sino que a veces pongo la mano y yo no pinto nada, yo lo que genero, diríamos, es el negativo, que no hay una construcción gráfica, entiendo desde el punto de vista de la aplicación y de la construcción, del proceso mental, constructivo, si no existe en ese sentido, es no figurativo, me refiero a que temáticamente es figurativo, ese tipo de motivos sencillos, los resultados, lo que ponían es en causa este axioma que todos habíamos aceptado y que se había construido, es importante, es importante conocer el cómo se había construido ese axioma, ese axioma había sido construido en época principalmente de Braille, ese es el primero que hace en 1906 o 1905, ese primer, luego lo publican en las cavernas y vuelve sobre ello, vuelve sobre ello en los años 10, etcétera, donde publica ese desarrollo, ese de cómo él entendía el desarrollo del arte y dónde lo ponía, hay que pensar que en ese momento, al menos aquí en la península ibérica, aquí es donde lo utilizó principalmente las secuencias para construir su propuesta de desarrollo, no había ninguna fecha y no había ni arte, ni arte mula, es decir, se construye el desarrollo, se construye esa construcción del desarrollo, de cuándo empieza el arte y cómo se desarrolla a partir, diríamos, de un axioma, que es que no, que el arte solo puede ser de especies anatómicas semejantes a nosotros y cuando él lo construye, y cuando lo construye, no hay ningún dato ni para decir ni eso, ni lo contrario, es una construcción, diríamos, axiomática, es una cuestión de que no había datos, no había ningún dato, se acababa de salir, por así decirlo, de toda la problemática de altamiras y especies, si los humanos, anteriores a nosotros, etcétera, podían construir arte, se había reconocido esa capacidad y se atribuyó de manera exclusiva, puedo decir, sin datos numéricos, sin datos numéricos y sin datos también comparativos, más allá, más allá de lo que es la estatigrafía, lo único que te dice es que esta figura está por encima, está por debajo y esta es más antigua y esta más por debajo. Se hizo una asociación entre sapiens igual a arte rupesa. Incluso hoy en día lo podríamos también hacer así, la pregunta es qué datos tenemos, por ejemplo, para la península ibérica de arte mueble auriñaciense y de arte mueble gravetiense, los cogemos con los dedos de la mano, hay cuatro piezas y aún así seguimos opinando, yo el primero, a veces lo hago, de que tenemos mucho arte rupestre gravetiense, mucho arte, para algunos, incluso auriñaciense, etcétera, incluso hasta solutrense, cuando no tenemos prácticamente piezas de arte mueble. Por lo tanto, hay que verlo que esta propuesta de que hay arte rupestre de cronología de homo anatómicamente, diríamos, pre-sapiens, no es incoherente con la información disponible, no es incoherente, porque los esquemas de desarrollo no estaban basados en datos, estaban basados en esa axioma de arte rupestre igual a la misma especie que nosotros, la misma especie que creamos, que creamos en el contexto que se hace en 1905, 1910, que creamos el arte. Esa, de otra manera, se ha seguido, incluso Leroux-Gurán también lo fue manteniendo, pero hay que recordar que esto a veces también se olvida, se olvida, porque también él no lo desarrolló, que en el libro El gesto y la palabra de Leroux-Gurán de los años 60, de los años 60, él admite, él admite la existencia de un periodo prefigurativo lineal, es decir, no figurativo, de carácter lineal, también en soporte mueble, él nunca habla también de soporte rupestre, él dice que existe un periodo prefigurativo de arte rupestre, que también cuando se dice que estos resultados contradicen el cine de investigación, bueno, no contradicen el cine de investigación, no había datos, ahora se aportan datos y también hay algún elemento por ahí, diríamos, del punto de vista de lo clásico, de lo clásico me refiero a las construcciones gráficas de evolución del arte, bueno, pues que lo proponía, por lo tanto, estos resultados, que es a lo que voy, no son incoherentes con la información disponible, no son incoherentes, porque no había información tampoco que soportara que el arte era gravetiense, o que diera una cronología, podía ser gravetiense, podía ser oriñaciense, o incluso anterior, es decir, y eso es el estado de la investigación. ¿Qué implican también estos resultados? Bueno, no hay que olvidar, no hay que olvidar que lo que implican es que tenemos que diferenciar conceptos, tenemos que diferenciar que una cosa es hablar de especies anatómicas y otras especies de carácter cognitivo. Muchas veces a nosotros se nos olvida, yo también siempre me pongo el primero, porque también lo he hecho durante mucho tiempo, que cuando se construyó la palabra homo sapiens, sin pora, vamos a decirlo así, a la investigación, el primero que lo hace es Linney, y Linney en el mediado del siglo XVIII no define el homo sapiens, no define que es una tradición que nosotros hemos tenido que luego ha ido moviéndose y esto es interesante también verlo porque hoy en día entran factores de genética, etcétera, cuando Linney define la especie de homo sapiens lo hace, lo hace, no por criterios anatómicos, no por criterios, diríamos, métricos, formales, diríamos, de los huesos, sino lo hace por una cuestión puramente cognitiva, que es lo que heredó Braille heredó Eurogurán y lo hemos heredado nosotros, para él el homo sapiens era aquel hombre que era sabio, que hacía operaciones conceptuales, que creaba sistemas lingüísticos como es el arte rupestre, que tenía una capacidad de extracción y que tenía una capacidad de introspección y estipulación. Es decir, desde el punto de vista de la naturaleza de la construcción de la palabra homo sapiens, es aquel que hace operaciones simbólicas y que construye lenguajes lingüísticos, que es lo que es el arte rupestre. Y es importante esto, tenerlo en cuenta, esta diferenciación entre cognición, entre cognición, que es cómo se construye el término, y lo que es antropología, que luego esto es un tema bonito de cómo ha ido derivando, hay algunos autores que han hablado de esto. ¿Qué implican estos resultados? Los resultados de estas cronologías de sesenta y pico mil años, que existe un grafismo simbólico de un homo antropológicamente, diríamos, pre-sapias, en este caso puede ser un homo neandertalensis, es decir, desde el punto de vista sí que se nos ha criticado eso no he hecho alguna vez, las dataciones de al menos sesenta y cinco, todas no dicen que tienen que ser neandertales, es cierto, algunas tenemos máximas que sí que nos pegan el sándwich de que tienen que ser neandertales, hay otras que se nos dejan abiertas más de cinco mil años, bueno, nosotros nos quedamos en el discurso, vamos a decirlo así, más sencillo, que es que sean homo neandertalensis, es un grafismo de un homo antropológicamente homo sapias, probablemente neandertalensis, en este caso en algunas muestras como la Cueva de Ardares lo tenemos claro por los sándwiches que tenemos, pero cognitivamente, pero cognitivamente sapis, y esto es importante porque también hay que contextualizarlo en los momentos que en los últimos veinte, veinticinco, treinta años ha ido modificándose también el concepto o la comprensión diríamos del mundo cognitivo del humo neandertal, hace muchos años y discutía que no tenía algunos adornos personales y los tiene, pocos o muchos los tiene, que no utilizaba los explorantes los utiliza, que no había algún enterramiento los utiliza, que en los últimos años la tradición historiográfica o los descubrimientos o las reinterpretaciones han venido definiendo esta misma frase que hay aquí, que nosotros la aplicamos al arte rupestre, que hay especies que no son anatómicamente homo sapiens, pero sí que tienen las capacidades básicas, las capacidades cognitivas que han sido utilizadas para definir como el Ineo definió el concepto sapiens. ¿Qué otras implicaciones tienen estos resultados? Bueno, primero, pues que están localizados en diferentes cuevas, dice que hace referencia a una distribución relativamente amplia, hay que aceptar, hay que aceptar que probablemente por lo conocido hoy y probablemente pues sea así, sea así por lo que luego vamos a ver de arte mueble, no tendría una incidencia diríamos expansiva sobre el territorio en épocas antiguas la presencia de arte rupestre, es decir, no sería un fenómeno absolutamente generalizado como lo podemos tener en el Paleolítico Superior y también tendríamos incluso hasta que discutir en las diferentes fases del Paleolítico Superior y en los diferentes territorios y eso pues lo que nos implica es a no poder sostener que era un fenómeno absolutamente generalizado, probablemente la creación de arte rupestre por lo poquito que conocemos hoy en día en el arte rupestre con estas tradaciones y otra que hay en Francia y también atrás del arte mueble que era, bueno, pues era una actividad simbólica de carácter gráfico diríamos de baja incidencia, de baja densidad y no debemos caer que algún compañero también hablando con caído y diciendo bueno, pues ahora joder, pues si es que estos que son discos estos que son signos los encontramos en otros sitios, por lo tanto también puede ser neandertal, sí, también puede ser neandertal, pero hay un elemento que nos limita, que nos limita poder decir que todas las manos pueden ser o la mayor parte de las manos que pueden ser neandertales, que la mayor parte de muchos signos simples pueden ser, ¿por qué? porque si algo hemos aprendido en los últimos años aunque no lo hemos captado, que no lo hemos comprendido bien, es que en el arte rupestre probablemente haya largas perduraciones gráficas, tanto en el estilo como en los temas diríamos que no son figurativos y eso lo que nos lleva es a tener mucha cautela cuando decimos esto como se parece a esto y esto lo tenemos datado tiene que ser del mismo momento, eso no es así, eso no es así que durante muchos años se ha utilizado y hoy en día vivimos en un panorama de largas perduraciones gráficas aunque no las tenemos muy bien pilladas desde el punto de vista cronológico, nos damos convertido en muchas veces utilizamos esa frase también yo el primero y no las tenemos bien controladas desde el punto de vista cronológico y eso lo que nos lleva también es a limitar sobre todo este tipo de figuras el valor de la comparación, el valor de la comparación temática, estilística, etcétera, también como un valor diríamos cronológico, es decir, en menos hay que tener cuidado, por lo tanto, a fecha de hoy lo único que conocemos es que es una distribución más o menos amplia, un fenómeno también diríamos de baja densidad. Es importante otra implicación arqueológica que tiene sobre todo en la cueva de Ardales, en la cueva de Ardales en la cueva de Ardales como os decía al principio hay 13, 14, 15 fechas que van a momentos antiguos y que nos dicen que hacen referencia a diferentes lapsos, tenemos algunas figuras muy sencillitas de concentraciones de color que nos dicen que han sido realizadas hace al menos 65.000 años, otras que han sido porque hay ese sándwich, esa máxima y esa mínima que han sido realizadas entre 48 y 45, por lo tanto, también son, en este caso, son neandertales y es un evento, es un episodio diferente al de 65.000. Tenemos otro episodio que entre 45.000 y 38.000, si lo veis aquí, hay 200 años que se podían solapar, pero bueno, es otro episodio y luego tenemos otro lapso que es más grande entre 65 y 31 y uno que se podría imbricar con estos otros dos. ¿Qué es lo importante de esto? Que es que en ese pilar que os he enseñado antes de la cuarda, desde aquí, lo que está pintado ahí no es de un solo momento, no es de un solo momento, es decir, han ido poblaciones humanas en diferentes momentos, en diferentes momentos y lo han pintado, significa que había una transmisión tanto del local, tanto de los emplazamientos, la propia cavidad tendría una significación especial que se iba a pintar, hacer esas acciones simbólicas con todo lo que pudiera entrañar eso que como os ha comentado anteriormente pues estamos bastante limitados en la comprensión y ya no solo eso que se ha ido al sitio sino que se ha ido incluso al espacio, al espacio concreto. Ha habido una reiteración en ese panel, lo cual ha habido una transferencia de información y esto no solo en la cuadradales que también incluso sabemos que no solo ha habido reiteración gráfica de este momento antiguo, de este momento neandertal, sino que incluso luego posteriormente especies anatómicas como sapiens pues se han ido pintando, pintando durante fases y hace que la cueva de Ardales sea una cueva de largas perduraciones gráficas. Y lo mismo también de otra manera en la pasiega, no es exactamente lo mismo pero sí que hay una construcción que empezaría hace esos 65.000 años y luego hay momentos de figuras que de una u otra manera todos convenimos más allá de las discusiones desde algo arriba o algo abajo que ha habido en ese sector ya no solo en este gran panel por así decirlo sino incluso en la parte trasera de este panel hay unas figuras que son claramente madremenses. Lo cual desde el punto de vista arqueológico la incidencia que tiene esto es que las cuevas son lugares diríamos que de una reiteración en el uso simbólico una reiteración en el uso simbólico que algunas empiezan desde hace 60.000 años y perduran prácticamente diríamos hasta la actualidad bueno al menos en el paleolítico superior hasta el 10.000 12.000 13.000 cuando sea o incluso en otras cavidades que incluso en fases posteriores podemos plantearnos que se ha visto e igual se ha utilizado incluso arte paleolítico en momentos posteriores. Ejemplos de esto los tenemos claros en el paleolítico superior la agua de Altamira la agua del castillo y estas diríamos cuevas clásicas Tito Bustillo cuevas grandes que ofrecen que esa larga perduración significa una dimensión entre comillas atemporal a los espacios y en este caso que lo podemos demostrar. Ya terminando simplemente contextualizarlo también estos datos en una perspectiva más amplia más amplia yo antes he referido referido que por lo que sabemos hoy en día el arte rupestre de cronologías pre-homo anatómicamente sapiens puede dar de esta manera es un fenómeno puntual de lo que conocemos hoy en día bueno pero esto no se complementa es decir no es una cosa aislada en ese concepto digamos de baja densidad de representación se complementa también con el arte mueble en los últimos 20 años se están rescatando se están reestudiando se están redatando contextos de piezas de arte mueble que eran anteriores a esos 40 45.000 años y de qué nos habla tenemos aquí pues una aquí hay una discusión sobre la lectura de esto de Vinci Sleven aquí tenemos a la fecha de Vinci Sleven Bere Cabrán con esta sugerencia de figura antropogorfa que está perfectamente estudiado el carácter antrópico de la definición de los pechos y la definición de la cabeza y el raspado es decir que había una configuración absolutamente clara buscada intencionada de incentivar la sugerencia que daba un soporte natural a esa forma digamos humana Bacoquiro la cuadro etcétera qué es lo que sabemos por así decirlo contextualizando en un contexto al menos amplio en fases en fases anteriores sabemos que en cronologías diríamos anteriores a 45.000 años tenemos tenemos otro tipo de evidencias que nos hablan de la existencia de un componente lineal de piedras de huesos que tienen motivos no figurativos y lo que nos interesa es que sobre todo a partir del estadio isotópico 3 es decir una ecología de en torno a 60-65 progresivamente este tipo de soportes dentro de la baja densidad vuelvo a repetirlo cada vez son más frecuentes es un fenómeno tanto cuanto la temática cuanto la sencillez si queremos también compositiva e incluso también en cuanto al territorio y la representatividad de presencia que soportan vamos a decirlo así que vienen a incidir de nuevo en esa idea que nos sugiere el arte ropesto los descubrimientos en Europa y el ambiente próximo muestran a partir del arte mueble que la adquisición de esta forma de sinfonismo fue gradual y que no es un fenómeno específico de una especie muchos de estos han sido realizados por especies que no son que no son anatómicamente sápiles son especies preanatómicamente sápiles y está perfectamente publicado ¿qué conclusiones sacamos de esto? desde el punto de vista estereográfico que hemos partido en la construcción del desarrollo del arte rupestre de un punto de partida axiomático condicionante que para necesariamente no aceptar es decir la construcción del origen del arte con brel estaba hecho sin datos estaba hecho con esa ecuación con esa ecuación que nos derivaba a todo lo demás como conclusión tenemos evidencias rupestres que al menos tienen hace 65.000 años tenemos un grafismo simbólico de una especie humana antropológicamente que no es homo sapiens tenemos hace 65.000 años sin correspondencia con una especie pre-homo sapiens una tradición gráfica creativamente no figurativa antes lo explicaba nos informa también sobre todo en el caso de la pasiega y especialmente en el caso de Ardales que existe una reutilización simbólica de los espacios cársticos desde fases muy antiguas del simbolismo hay un valor diríamos monumental un valor simbólico que ya lo dan también los neandertales a los espacios y hay una coherente adecuación con la información del simbolismo gráfico de especies anteriores al homo sapiens en Europa y en Asia tal y como los resultados y los estudios que se están llevando en la actualidad esto ha abierto un debate es la última lámina que estos datos suponen la ruptura de un paradigma de conocimiento a partir de datos numéricos esto es importante discutimos a partir de datos numéricos no del estilo de lo que yo creo que tiene obtenidos a partir de procedimientos y protocolos científicos que están perfectamente publicados tanto en el cómo se hace como en el cómo se han obtenido y esto lo que nos lleva es a decir en ese contexto de capacidad y habilidades que progresivamente se le vinieron atribuidos en los últimos 20-30 años y que habían sido tradicionalmente negadas a especies anteriores o homo sapiens que las capacidades de creación de lenguajes gráficos tanto mueble como rupestre no son singularidades y unas especificidades del homo anatómicamente sapiens muchas gracias